Oscar, eh, mantienes espíritu ¡GENZANA! ¡GENZANA! ¿Y hoy? ¿Tienes que estás cansado? Un día de todo Un día Un rato Y hace un poco más Después te vas a cansar más el doble y te vas a... No importa Vas a salir ¿Ese cansancio gusta o no? O estás después cansado, asistido con caráctería en la casa tipo Dale Mateo, dale, dale ¡Me loqueo, loqueo! ¿Se siente lindo o no? Y hoy Cuento ¡ICH! ¡Nissan! ¡ICH! ¡Nissan! ¡ICH! ¡ICH! ¡Muera el doble! Estos Los dos de los muñecos Acá se dan, pasa el piso ¡Ni! ¡Con la espalda rápido! ¡SAN! ¡CHI! 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 Y abroja rodillas.